Como hemos dicho, estas son solo seis sesiones, estamos terminando la primera. El tema de los sofismas sirve de enlace entre el curso pasado y este curso. El curso pasado, que se llamaba Invitación a la filosofía, terminaba precisamente hablando sobre los sofismas. Y la lista de sofismas que se estudiaron la vez pasada es exactamente la misma lista que ustedes encuentran en estas obras. De modo que es muy fácil hacer la conexión entre ese curso pasado, que ya dijimos se encuentra completo en esta dirección, y el presente curso. En ese sentido es fácil hacer la conexión. Yo voy a hacer aquí un repaso rápido sobre este tipo de falacias o sofismas más conocidos. Y de aquí va a salir una tarea para el día de mañana. Como habíamos dicho, los alumnos tienen tareas. Y en ese sentido necesitamos bastante agilidad porque lo que ustedes traigan de tarea es la base para empezar el trabajo en la sesión de mañana. Explicación inicial. Falacia o sofisma es una construcción de palabras que parece argumento sólido en favor de una postura falsa. A menudo los sofismas conllevan una intención de manipulación o de poder. Detrás de un engaño hay un daño. Las falacias a veces se refieren a la validez de la estructura y a veces a la veracidad del contenido. Pero vamos a ver en esta lista que lo que más nos interesa es la parte de la estructura. Hay una lista de sofismas. En esa lista aparece el 17. Vamos a revisarlos ahora. Lo primero se llama petición de principio. La petición de principio consiste en que lo que debería servir de fundamento en realidad no se da. Petición de principio quiere decir falta el fundamento, falta el principio. Ejemplo. Puesto que hemos tenido muy buenos presidentes queda perfectamente claro que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Ejemplo. Puesto que hemos tenido muy buenos presidentes queda demostrado que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Vamos a suponer que si hemos tenido buenos presidentes aquí no se trata de hacer política. Aunque eso fuera cierto, es decir, aunque el contenido fuera cierto uno se da cuenta que ahí hay una petición de principio. Es decir, tú no has demostrado que la democracia sea el mejor sistema. Porque tendrías que demostrar que lo mismo que han conseguido estos gobiernos no lo se podría conseguir de otra manera. O tendrías que demostrar que la democracia garantiza que no va a haber malos gobernantes. Es decir, en el fondo no has presentado el argumento. Pero si uno lo oye hemos tenido buenos presidentes luego la democracia es el mejor sistema de gobierno parece que sí. Pero en realidad no se ha demostrado, no se ha dado una razón. Se ha presentado una secuencia pero no se ha presentado una razón. Por eso es muy importante examinar uno cuando uno escucha a una persona que está argumentando si realmente lo que se está diciendo es sólido es decir, si tiene consistencia o no tiene consistencia. Eso es lo que se llama petición de principio. La afirmación del consecuente es el segundo tipo de falacia. Si P implica Q eso no quiere decir que Q implique P. entonces diremos cómo funciona esta falacia supongamos una persona que dice siempre que llueve se moja la calle la calle está mojada luego llovió uno está tentado a completar la frase de esa manera y uno se da cuenta que al principio lo que se dijo fue algo como esto P implica Q siempre que llueve se moja la calle y de ahí yo quiero deducir puesto que la calle está mojada quiere decir que llovió ¿de verdad? pues no porque la calle puede estar mojada por otras razones la calle puede estar mojada porque la lavaron la calle puede estar mojada porque se salió un río la calle puede estar mojada porque hubo un carnaval donde la gente se tira bombas de agua ese es un sofisma eso se llama el sofisma de la afirmación del consecuente y sin embargo cuando uno lo oye y sobre todo si lo oye rápido fácilmente puede pensar que ese es un argumento mira siempre que llueve y se moja la calle ve esa calle mojada ¿qué? ¿no te dice algo eso? cuando a uno le hablan sobre todo si le hablan con cierto tono imperativo es muy fácil sentirse uno arrinconado y el cerebro funciona mal cuando se le obliga a que trabaje demasiado rápido le preguntaban a un mago en el sentido de prestidigitador esas personas que saben hacer trucos con cartas o con esto decían ¿cómo logra él lo que logra? y él decía lo que hay que hacer es abrumar la atención de la persona con algo de manera que no pueda vigilar todos los frentes y ahí es donde se le hace trampa entonces este es el segundo tipo de falacia se llama afirmación del consecuente tercera generalización apresurada esto es muy frecuente y es un modo lamentablemente muy eficaz de producir las discriminaciones dentro de los grupos humanos por ejemplo conocí a un costeño que era perezoso después conocí a otro costeño que era muy perezoso y después a otro costeño muy perezoso yo no vuelvo a contratar costeños eso es una generalización casi siempre cuando se quiere singularizar un grupo para atacarlo se procede con este tipo de sofisma que se llama generalización apresurada una de las maneras de favorecer la eficacia de este sofisma es la presentación repetida de casos esta fue la manera como se atacó durísimamente el pontificado de Benedicto prácticamente desde que él asumió la sede de Pedro en el año 2005 si ustedes se dieron cuenta no pasaban dos meses sin que se publicara algún otro caso de algún sacerdote pederasta la idea era mantener a la gente con un bombardeo repetido de que ser sacerdote es ser pederasta ese bombardeo produjo sus resultados muchas personas sintieron que en ningún lugar está en mayor peligro un niño si está cerca de un sacerdote pero resulta que las estadísticas han demostrado que la mayor parte de los abusos de niños o de niñas no suceden ni en las parroquias ni con sacerdotes suceden en las familias y no suceden por personas cédricas como son los sacerdotes o somos los sacerdotes sino suceden por los mismos papás por tíos por primos por vecinos pero la repetición de la misma información hace que la gente produzca una generalización y la generalización es todos deben ser así entonces ese es un sofisma generalización apresurada el cuarto sofisma es muy conocido post-oc procter-oc post en latín quiere decir después de oc quiere decir esto después de esto post-oc después de esto procter-oc quiere decir a causa de esto entonces en este cuarto tipo de sofisma lo que sucede es que se hace una confusión o una mezcla entre la sucesión temporal y la sucesión lógica dos cosas pueden estar relacionadas de una manera temporal es decir una cosa pasó después de otra y sin embargo la segunda no fue causada por la primera no es lo mismo que una cosa pasó después de otra a que una cosa fue causada por otra no sé si me explico porque me miran así como con extrañeza no sé si fue que cambié al coreano a veces me pasa ¿se hace una confusión o una mezcla entre qué entre secuencia temporal y secuencia lógica algo puede haber sucedido después de otra cosa vamos a ponerle letras X sucedió después de Y pero X no fue causado por Y el hecho de que sea después no quiere decir que haya sido causado esa es la distinción que hay que hacer para vencer esta falacia entonces pues este es un caso interesante de falacia porque es muy utilizado ejemplo típico después del concilio Vaticano segundo miles y miles de religiosos abandonaron sus comunidades luego el concilio Vaticano segundo fue un desastre examinemos ese argumento lo que se está diciendo es puesto que hubo una secuencia temporal la secuencia temporal fue concilio Vaticano segundo y después estos puntos que están indicando el paso del tiempo concilio Vaticano segundo cuando pasa pasa el tiempo abandono de religiosos entonces lo que está diciendo este ejemplo es puesto que este abandono de religiosos sucedió después del concilio Vaticano segundo entonces el concilio Vaticano segundo fue la causa los puntos están indicando secuencia temporal la flecha está indicando secuencia lógica es decir secuencia causal otro ejemplo desde que usted empezó a asistir a ese grupo de oración desmejoró sus estudios conclusión salgase de ese grupo un momento no se ha demostrado que el grupo de oración fue la causa una cosa sucedió después de la otra pero no está demostrado que haya sido la causa probablemente la persona empezó a asistir al grupo de oración y en esa misma época se enfermó o probablemente empezó a asistir al grupo de oración y en esa época consiguió novio y el novio fue la causa o la novia fue la causa casi siempre bueno entonces el concilio vaticano segundo sucedió antes de esto pero eso no implica que haya sido la causa de esto la persona empezó a asistir al grupo de oración y le empezó a desmarco eso no significa que el grupo de oración sea la causa el hecho de que algo esté antes de no quiere decir que sea la causa de este es el criterio para vencer esta falacia número cuatro la número cinco la llamamos la falacia del francotirador es algo muy parecido a la generalización apresurada es tomar sobre todo donde hay un gran cuerpo de estadísticas es tomar aquellos ejemplos que favorecen una determinada tesis porque se le llama es uno de los nombres que tiene la falacia del francotirador porque un buen francotirador tiene que escoger muy bien su objetivo y poner ahí la bala por eso lo llamamos la falacia del francotirador como siempre los ejemplos son importantes en esto vamos a estudiar por ejemplo vamos a estudiar la difusión del SIDA y entonces miramos que hay una persona de muy bajo estrato económico tiene SIDA dentro de toda la población que tiene SIDA yo presento en una determinada conferencia una serie de casos no puedo presentar los 283 mil casos que hay en Bogotá no sé si esa cifra sea más o sea menos ese número me lo acabo de inventar pero yo no puedo presentar 283 mil casos entonces voy a presentar cuatro casos pero resulta que los cuatro casos que yo presento son de personas pobres personas de muy bajos ingresos económicos entonces yo estoy tratando de producir la idea de que la pobreza ayuda a la difusión del SIDA pero quiero producir esa idea escogiendo los casos que convienen a lo que yo quiero presentar resulta que si yo miro el conjunto de las estadísticas quizás me encuentro con otra realidad totalmente distinta quizás lo que encuentro es que el SIDA se reparte en todas las clases sociales o sea que igual hubiera podido escoger gente de clase alta y decir esta parece ser la enfermedad de moda en el estrato 5 y en el estrato 6 pero se trata de que he escogido casos ustedes se dan cuenta que en las distintas falacias la confusión la incompetencia y la mala intención se mezclan muy fácilmente y por eso hay que estar muy despiertos y hay que seguir con mucha fineza cuando tú veas una estadística tú debes preguntarte ¿esa estadística es representativa? porque muchas estadísticas no lo son cuando se quiere apaciguar el descontento en la población es muy fácil escoger aquellas cosas que pueden dar o pueden agregarle puntos a una determinada administración a un determinado gobierno yo diría que esta falacia del francotirador la utilizan muchísimo los llamados informes de gestión entonces termina la gestión y el gobierno ¿qué datos va a presentar? ¿a cuáles les va a dar grandes pliegues? aquellas cosas en las que acertó durante mi mandato hemos logrado esto hemos logrado esto hemos logrado esto eso puede ser cierto vamos a suponer que es cierto pero un momento los 37 objetivos que no se lograron ¿qué pasó? la gente queda tan abrumada por la noticia de todo lo que sí se consiguió y están las fotos están los videos está la viejita con sus lágrimas en los ojos gracias gracias por fin usted no rescató la dignidad entonces está la parte emocional también que vamos a ver en otras sesiones es parte de las estrategias envolventes ¿no? la parte emocional por cierto cuando llegamos a este punto el francotirador es interesante es muy interesante recordar que el evangelio nos dice sean astutos como serpientes mansos como palomas entonces por eso está también el otro dicho manso pero no menso hay que ser astutos y la astucia o sea Jesús mismo quiere que seamos despiertos que no seamos ingenuos que no seamos tontos es muy interesante lo que sucedió en mi comunidad con respecto a esta falacia del francotirador terminó un gobierno en mi comunidad terminó el provincial que se llama Orlando Rueda pero ya no es provincial nuestro y por supuesto al término él tenía que presentar su informe y lo mismo todos los oficiales de provincia toda la gente que tiene cargos de responsabilidad tiene que presentar el informe y un día nos reunimos en lo que se llama consejo de provincia que estaba haciendo un consejo de gobierno y dijimos ¿qué hacemos para que no nos hagan el francotirador? porque ya estamos cansados en mi comunidad estamos cansados de que lo mismo pasa entre nosotros de lo que pasa a veces en el gobierno civil entonces el rector de la universidad ¿qué informe quiere presentar? pues él escoge lo que es más decente lo que es más bonito o sea francotirador a veces supongamos sin demasiada mala intención pero es que es demasiado humano tratar uno de buscar cómo quedó más bonito si dicen que hay cantantes que no se dejan fotografiarse de un lado o de otro se supone que es el lado bonito ¿cómo salgo menos chimpancé? no es dado que la gente utiliza esas estrategias no tiene nada extraño que nosotros al presentar informes hagamos ese tipo de cosas la estrategia de francotirador se utiliza muchísimo contra la iglesia católica los enemigos de la iglesia es que ya saben dónde tienen que disparar Galileo la inquisición el papá que tuvo hijos Alejandro VI era papá y tenía hijos era papá o sea ya ellos saben dónde tienen que disparar y siempre hacen los mismos disparos esa es estrategia de francotirador uno tiene que estar atento y por supuesto no van a hablar nada de tantísimos papas valientes sabios santos no eso se calla sexto el hombre de paja stroman se conoce también por su expresión en inglés hombre de paja que es un señor pero al fin el consejo de usted es más curiosidad ¿cómo organizar los tópicos? ¿ustedes escondieron la gente a discutir o el afundó? no estábamos hablando con el provincial cómo pedir los informes a todo el mundo no sólo al mismo provincial sino cómo pedir informes a todos de manera que se evitara eso y creo que se evitó bastante en concreto el tipo de informe que se pidió a mí me gustó mucho no hablaba de qué fue lo que usted hizo ni qué le salió bien o qué le salió mal sino señale en su cargo o en su campo qué cosas deben mejorar y en qué dirección entonces no le dimos mucho espacio al ego de la gente para que estuviera diciendo y yo hice y yo cumplí y yo lo creí que lo que nadie había hecho esa fue la estrategia que usamos y me parece que funcionó muy bien entonces pasemos al hombre de paja la falacia del hombre de paja un hombre de paja es lo que nosotros en nuestro lenguaje llamamos un espantapájaros cuando se trata de evitar que las aves ataquen ciertas cosechas se hace un simulacro de persona lo que nosotros llamamos un espantapájaros se dice que es de paja porque obviamente no se utilizan materiales finos para eso sino se produce una especie de morraco dicen en algunas partes una especie de muñeco que tenga forma humana y ojalá que se le muevan telas o cosas para que parezca un ser humano los pájaros han aprendido a tenerle temor a los seres humanos y entonces donde está el espantapájaros ojalá que se le muevan piezas ropas colores haga ruido el pájaro no se atreve a acercarse porque cree que hay un ser humano y que lo va a atacar de ahí viene la expresión straw man o espantapájaros que tiene que ver con esto que si uno mira ese espantapájaros uno lo mira de cerca es una caricatura absurda es una caricatura ridícula de lo que es un ser humano o sea un ser humano no es así y ahí es donde viene el sentido de esta falacia se dice que se utiliza la falacia del hombre de paja o del espantapájaros o del estro humano cuando yo tomo lo que la otra persona dice lo caricaturizo como tomar a una persona y volverle a un hombre de paja lo caricaturizo de manera que yo ataco no el argumento que la otra persona me presentó sino la caricatura que yo creé miremos el caso una persona dice en Colombia hay un grave problema de reparto de la tierra aunque se ha hablado muchas veces de reforma agraria distribución más justa de la tierra nada concreto se ha hecho en ese sentido necesitamos una política clara y sobre todo firme e imparcial que ayude a una mejor distribución de las tierras eso dice una persona a esa persona la vamos a llamar A la persona B no quiere que las cosas cambien entonces como ataca el argumento que ha presentado A A ha dicho repito necesitamos una mejor distribución de las tierras aunque se ha utilizado muchas veces la expresión reforma agraria no se ha hecho nada eficaz ni concreto en ese sentido lo que hace falta es una política firme imparcial constante que logre resultados eso dijo A ahora va a hablar B entonces usted quiere que todos vivamos como en los tuburios es decir que empecemos a cuadricular el país y que cualquier irresponsable tenga lo mismo que mi papá que se mató trabajando toda una vida observemos lo que está diciendo B B no ha tomado en serio lo que ha dicho A tomó la propuesta de A y la caricaturizó con la idea de que vamos a cuadricular el país o con la idea de que vamos a repartir tierra sin ningún criterio de responsabilidad en el uso de la tierra ha tomado el argumento de la otra persona pero no lo ha respondido sino que lo toma lo caricaturiza lo desfigura y así ridiculizado lo destruye pero en realidad no ha tocado el otro argumento sin embargo ante un auditorio fácilmente la conclusión que mucha gente sacará es verdad es ridículo intentar una reforma agraria esa se llama la falacia del hombre de paja tomar un argumento desfigurarlo caricaturizarlo ridiculizarlo destruirlo para hacer creer que se ha vencido ese argumento cuando en realidad no se ha tocado el tema ni siquiera se ha tocado bueno hay ejemplos de esto que tienen mucho que ver con nuestra fe empezando por el tema de la existencia de Dios uno de los ateos que mencionaremos con alguna frecuencia en estos en estas reuniones es el señor Richard Dawkins famoso porque ha sido ha sido muy constante y podríamos decir muy agresivo en su manera de atacar un día Richard Dawkins presentó este argumento que se volvió viral como dicen ahora el tema del flying spaghetti monster el monstruo espagueti volador cuando uno piensa en un espagueti volando y que es un monstruo con forma de espagueti que vuela es algo ridículo entonces Dawkins dice si usted quiere creer en el flying spaghetti monster si usted quiere creer en el espagueti volador ese es problema suyo pero no hay ninguna prueba de que el espagueti volador exista observemos lo que él está diciendo efectivamente tiene razón no hay ninguna prueba de que el espagueti volador exista en eso tiene razón pero es que yo no creo en el espagueti volador con su manera de hablar ha presentado mi creencia en Dios el Dios que se ha revelado a través de un largo camino en la escritura el Dios que se ha revelado sobre todo en la persona de Jesucristo lo ha presentado de la manera más ridícula posible otras veces la caricatura parece acercarse a lo que propone la misma Biblia quiere usted dice Dawkins así poniendo cara a persona trascendente quiere usted que yo crea en un Dios que manda matar en un Dios que destruye inocentes y que quiere que se arrasen poblaciones enteras un Dios sandinario que únicamente le interesa que lo amen y que lo amen y que lo amen a él usted quiere que yo crea en ese Dios narcisista egoísta y sádico claro cuando lo ponen uno así contra la pared y la persona no tiene mayor argumento dice no, no, no mejor sí jateo por favor lo voy a decir por cierto responder a ese argumento es más difícil que responder al argumento del espagueti volador porque resulta que en la Biblia varias veces aparece Dios diciéndole a su pueblo vayan vayan y destruyan a tal población vayan y hagan esto o esto otro y esas destrucciones no eran amigables ahí había sangre había fuego había espada entonces ¿cómo respondo yo a eso? ¿cómo responde a esas objeciones? ese es el Dios en el que yo creo algunos sacerdotes bien intencionados han querido salirse de ese problema o de ese ataque hablando de la siguiente manera mira lo que sucede es que ese es el Dios del Antiguo Testamento pero ya eso ya eso está superado si esas palabras son terribles pero eso está superado ahora nosotros creemos en ese Jesús Jesús buena persona muy culto él muy aseado entonces hay gente que sale a defender a Dios con ese tipo de argumentos ahí sí creo que Dios debería decirles no ayuden tanto porque el daño que causan es muy grande en realidad lo que están haciendo es desautorizar la palabra de Dios y entonces ¿cómo responde el maestro? bien vamos a dedicar tres minutos a dar respuesta a esa objeción porque es difícil es difícil ¿cómo se responde? el corazón de la respuesta es ubícate en el contexto histórico y social en el que esas palabras son dichas para que te hagas una idea de los niveles de violencia que caracterizan al mundo del mundo de la Biblia yo quiero que tú pienses en los barrios más agresivos más violentos que tú conozcas hace poco cuando terminaba una de estas últimas visiones se acercó un caballero a hacerme exactamente esa pregunta ¿yo cómo puedo creer en ese Dios? el Dios que manda a matar el Dios que hace barbaridades y que dice que se haga barbaridades ok entonces yo le decía ¿tú eres papá? me dijo sí soy papá tengo tres hijas ¿la mayor de tus hijas cuánto tiene? 10 años suponde que tú vives en uno de los barrios más peligrosos que te puedas imaginar uno se menciona el Bronx el Bronx se volvió internacionalmente famoso ya sea el Bronx de Bogotá ya sea el Bronx de Nueva York suponde que tú estás en la época más espantosa del Bronx porque ahora es mucho menos de lo que fue en otro tiempo suponde que tú estás en la época más espantosa del Bronx en esa época en la que se dice que la policía tenía que entrar allá suponde que tú estás en ese tiempo tú vas caminando por una de estas calles porque es el único lugar donde conseguiste vivienda porque eres muy pobre vas caminando y llevas de la mano a tu hija y vas nervioso porque sabes en qué lugar vives como sabes en qué lugar vives llevas además un arma esto es frecuente en Estados Unidos se supone que está prohibido en otras partes de pronto das vuelta a una esquina y aparecen tres tipos con perfecta cara de criminales uno de ellos con un bate en una mano y te dice ¿por qué tiene tan agarrada esa señorita? suéltela para que se defienda tú sabes lo que va a suceder ¿qué haces en ese momento? por supuesto sacas cuatro sillas y les explicas sobre los derechos y la dignidad ellos toman apuntes aclaro es una niña perdone caballero nunca nunca debí hablarle así disculpe siga usted en el momento en el que el del bate está a dos metros de distancia tú sacas tu revólver y le pones tres tiros a ese señor después se verá qué va a pasar entonces el antiguo testamento es incomprensible dentro de un régimen legal como el nuestro y créanme que hay lugares en Colombia donde el antiguo testamento se sigue viviendo es muy fácil cuando uno se siente protegido por la policía y hay gente que se siente protegida por la policía cuando tú crees que hay un sistema legal un sistema judicial que va a responder es fácil pero en nuestro tiempo en este país en Guatemala en México que yo me acuerde de este año se han dado linchamientos horribles y por qué la gente llega al linchamiento porque no cree que nadie más lo va a defender están cansados de que les violen sus hijas están cansados de que les secuestren sus hijos para llevarlos a la guerrilla hay un día en el que dicen no más y si lo que tengo que hacer es matar a este desgraciado lo mato y no estamos hablando de los tiempos de Abraham ni los tiempos de Isaac ni los tiempos de Jacob entonces ahora hagámonos esta pregunta este señor está con su pequeña hija de 10 años de edad se sabe lo que quieren esos tipos que el problema no es únicamente que duelen a la hija sino que lo van a matar a ella ahora hagámonos esta pregunta una pregunta teológicamente muy incómoda muy muy incómoda que manda Dios que se haga ahí uno se resiste a decir Dios manda que se dispara bueno entonces vamos a decir que Dios no manda eso entonces di tú que manda Dios si Dios no manda que se dispara que manda Dios ahí no pues que yo le explique si ya le voy a explicar el debate ahí viene el debate que tiene parece fuerza suficiente para desencajar algunos de los huesos yo no he estudiado medicina no sé como llaman esos huesos pero tiene fuerza suficiente o sea ya yo estoy visualizando trozos de mi masa encefálica pegados a la pared ahora repíteme por favor que lo escuchen que manda Dios ahí masa encefálica en la pared mi hija violada eso es lo que manda Dios en casos extremos y en situaciones extremas con niveles bajísimos bajísimos de racionalidad la fuerza bueno eso se llama el antiguo testamento buena parte del antiguo testamento o si no diga usted que manda Dios y yo siempre vuelvo a mi ejemplo del Bronx y la gente entiende este señor cuando pensó en su hija dijo ah no ya entendí ah gracias cuando quiera cualquier cosa claro cuando uno hace teología desde la seguridad del invierno de una habitación debidamente cálida uno dice pero que gente tan bárbara que Dios tan extraño cancelemos ese Dios métase a la realidad de lo que dice cuenta y cual es la realidad que hay cuenta como eran esos pueblos vivían en guerra permanente como eran esos pueblos cuando una tribu vencía a otra tribu lo primero que hacía era matar al rey y aún antes que matara al rey matara a los hijos ¿por qué? porque esos hijos no se van a quedar chiquitos esos hijos crecen y los hijos que crecen se vengan por eso lo primero que tiene que morir es el bebé el niño vaya al mismo antiguo testamento y lea lo que sucedió cuando los caldeos llevaron al destierro a los judíos ¿qué fue lo que hicieron? pues tomaron al rey le mostraron como debollaban uno por uno a sus hijos se los mataron ahí delante de él luego le arrancaron los ojos y luego se los llevaron encadenados a Babilonia ahora ¿qué hace usted cuando llegan los caldeos a su casa? usted saca unos tintos y les explica no hay necesidad de ser violentos ese es el mundo del antiguo testamento entonces es muy fácil ser Richard Dawkins o cualquiera de esos señores y decir ¿quiere usted que sea dios sádico? no es un dios sádico póngase en esa situación dígale usted a ese hombre que tiene el revólver en su mano y que tiene la hija en la otra mano dígale a ese hombre mira lo mejor en este momento es una buena violación eso no clasifica ni siquiera como chiste cruel entonces él no puede desentender eso es lo que se llama hombre de paja alegato especial es el séptimo tipo de falacia alegato especial llamamos a la exclusión de una discusión presentando las cosas como imposibles de comprender para otro ejemplo típico la mamá le dice al hijo ¿y por qué no ha vuelto a misa hijo? y el hijo le responde es que yo ahora he estudiado bastante filosofía ¿y qué le enseñan en esa filosofía para que usted no vuelva a misa hijo? ay mamá usted eso no puede entender perdóneme mamá pero usted eso no lo puede entender la declaración de la incapacidad de comprensión en el interlocutor para liberarse de la responsabilidad de dar una razón eso es lo que se llama alegato especial un caso típico alegato especial fue lo que me pasó a mí que les contaba con el curso de invitación a la filosofía alguien puso como comentario ahora un sacerdote nos va a enseñar lógica como quien dice si es sacerdote está confinado a las tinieblas del oscurantismo no puede entender nada jamás podría comprender eso como se llama alegato especial es decir como usted no puede entender usted no puede hablar usted queda excluido octavo se llama la falacia a silencio esa expresión está en latín esto lo utiliza lo utilizan muchas personas cuando quieren sacar ventaja precisamente de la no intervención de la autoridad ejemplo típico de la iglesia católica la congregación para la doctrina de la fe no ha condenado a Anselm luego sus libros son buenos se interpreta el silencio como aprobación y eso no necesariamente es cierto tenemos un problema grave en la iglesia católica con las editoriales porque autores que definitivamente hacen mucho daño como este monje Anselm Green o como Carlos Vallés o como Anthony de Melo o como Patola el español que habla y escribe mucho sobre Jesús esas obras se difunden y difunden y yo he hablado en alguna ocasión concretamente sobre Anselm Green yo hablé con el director de la editorial correspondiente aquí en Colombia que está haciendo mucho dinero con los libros de Anselm Green y le mostraba problemas y errores específicos y él decía bueno yo no soy así un gran teólogo pero yo lo que sé es que eso no lo han condenado eso se llama falacia a silencio puesto que no está condenado está aprobado en el arte pasa más o menos lo mismo con mucha frecuencia es tanta la abundancia de vulgaridad de obscenidad que nadie puede esperar a que la iglesia condene todos los libros o todas las películas o todos los sitios de internet que son inapropiados entonces que tal que yo dedujera la iglesia nunca ha dicho que este libro sea malo por consiguiente debe ser bueno esta es una falacia se llama falacia a silencio número 9 a consecuencia hacer el análisis de lo que seguiría si se aceptara alguna acción y tomar esto como prueba de la verdad o falsedad de los propuestos por ejemplo si no se aprueba el aborto la gente va a seguir abortando pero va a abortar en condiciones de muy baja higiene condiciones muy pobres de insalubridad entonces que quiere usted usted quiere que miles y miles de mujeres se vean condenadas a infecciones y a una muerte triste y humillante porque el estado no fue capaz de proveerles los servicios de salud que se merecían y no fue capaz de respetarles sus derechos reproductivos ese es un argumento a consecuencia hay gente que es muy buena para hacer caricaturas de estos argumentos caricaturas en el sentido de denunciar la falacia me acuerdo con respecto a este tema del aborto un argumento buenísimo una caricatura buenísima caricatura con palabras no de dibujo porque se dice la gente va a seguir abortando o sea la alternativa es que aborten en condiciones buenas o que aborten en condiciones malas pero si abortan en condiciones malas la consecuencia es así se presenta y entonces decía un autor español muy bueno decía pues sabes que has introducido un principio jurídico muy interesante pues yo veo que la gente va a seguir robando entonces prohibamos los cristales en las ventanas porque ¿cuánto ladrón se va a cortar? pobres ladrones que se lastiman sus brazos ustedes vieron esos brazos rotos cortados porque la gente va a seguir robando fíjate como cuando se da un pequeño cambio uno inmediatamente entiende la mentira uno inmediatamente se da cuenta que el argumento es falso ese es el argumento a consecuencia 10 albáculum intentar presionar una creencia por las consecuencias lamentablemente esto habla mal de cierta predicación en la iglesia católica porque el ejemplo típico es el que está ahí si no crees en Dios te vas al infierno eso se llama albáculum albáculum es el bastón albáculum quiere decir albáculas albastonazos entonces esa es una manera de argumentar por supuesto es una manera equivocada pero esto se ha utilizado muchas veces en realidad es una forma de amenaza es una forma de amenaza sin que sea la amenaza física este argumento falso argumento esta falacia sigue sucediendo en nuestra época de otra manera por ejemplo si tú sigues hablando tanto de Dios y de tu misa y de tu grupo de oración te vas a quedar sin amigos no es algo tan drástico como te vas a ir al infierno pero resulta que para muchos jóvenes quedarse sin amigos es exactamente la idea que tienen del infierno lo peor que les puede contar es quedarse sin amigos entonces hay una presión social bárbara para que las personas especialmente los jóvenes adopten ciertos comportamientos si tú no dejas que te manoseen nunca vas a tener novio tienes que permitir que te manoseen ah pues yo no sabía bueno bueno saberlo el asunto es con manoseo ok no había entendido ahora si ya entendí pero llamo entonces a Juan Antonio oiga que si que si puede ese es el argumento al baculum si no lo haces y por supuesto después de que un comportamiento se ha implantado ya aparece bueno el argumento a dominem desacreditar la razón desacreditando al oponente ese se utiliza muchas veces muchas muchas veces la manera de desacreditar al oponente puede ser múltiple vamos a entrar en una discusión sobre nuestro tema nuestro tema para el día de hoy es la eutanasia tenemos entre nuestros panelistas a un laico estudiante de teología de la universidad de santo tomás entonces va a participar él toma la palabra y habla de la dignidad de la persona humana y bueno todo este tipo de cosas y otro dice yo me tomé la molestia de investigar el récord criminal del señor que nos acaba de hablar ha entrado tres veces en la cárcel una de ellas por tráfico de sustancias otra por intento de homicidio usted habla de que usted se ha convertido pero para mí usted es una persona muy peligrosa para la sociedad y realmente me extraña mucho que ahora usted diga que le interesa la sociedad cuando usted ha demostrado con su comportamiento que usted es un antisocial y perdónenme que se lo diga en la cara pero eso es lo que usted es así que no venga aquí a darnos lecciones de cómo hay que respetar a no sé quién porque usted no ha respetado la vida humana ese alegato es un argumento adómeno no ha tomado el tema de la eutanasia que es lo que se está discutiendo no ha escuchado nada de lo que el otro dijo sino se ha dedicado a desacreditar a la otra persona ahí está un caso muy frecuente para nosotros los sacerdotes en el matrimonio yo creo usted no crea nada porque usted no es casado procure no creer nada calladito se ve más bonito no tiene derecho a hablar porque usted no es casado mire ese argumento cuántas veces doy uno y resulta que ese argumento es muy fácil de responder caballero usted siente dice piensa que uno tiene que estar en la misma situación para poder hablar por supuesto por supuesto yo si puedo hablar de matrimonio yo si puedo hablar de matrimonio porque yo soy casado pero usted no pero resulta que en ese mismo grupo había otro que también era casado dijo no señor usted no puede hablar de matrimonio porque una cosa es estar casado con Fabiola que es su esposa y otra cosa es estar casado con Clarita que es mi esposa usted no ha estado casado con Clarita usted no puede hablar de lo que es estar casado con Clarita así que su experiencia no me sirve a mí fíjate que esa clase de argumento tonto que trata de excluir al otro porque no ha vivido exactamente lo mismo que yo si tú lo examinas bien ese argumento impide todo tipo de diálogo porque en qué momento habrá dos personas que tengan la misma experiencia ni siquiera dos hermanos resulta que ni siquiera dos gemelos nacieron al mismo tiempo en primer lugar no nacieron al mismo tiempo porque ni las cesáreas nacen al mismo tiempo pero bueno suponga que nacieron al mismo tiempo fueron criados de la misma forma supongamos que sí el uno se llama Pedro y el otro se llama Luis pero hay un problema y es que Pedro tiene un hermano que se llama Luis mientras que Luis no tiene un hermano que se llama Luis entonces la situación no es exactamente la misma no hay dos personas que estén exactamente en la misma situación ni siquiera dos gemelos no es cierto no hay ninguna manera de que sea así entonces ese argumento es tonto pero hay muchísima gente que está acostumbrada a presentar esa clase de argumentos no aquí no puede hablar nadie aquí estamos haciendo un congreso de afrodescendientes y usted no es afrodescendiente usted no puede abrir la boca aquí eso es tonto ese es el argumento a dominio el argumento ad ignoranciam me parece que quedó mal escrito ah no así se escribe en latín ignoranciam si no hay prueba de lo contrario quiere decir que no existe esa prueba y eso no es cierto eso no es cierto una cosa es que no se haya encontrado una prueba y otra cosa es que no exista esa prueba es posible que no existan pruebas rigurosas pero si existan indicadores un tema de enorme actualidad es lo de la marihuana recreativa ya se ha demostrado hasta la saciedad del daño que causa la marihuana cuando el cerebro está en su formación inicial niñez juventud pero no hay en este momento un cuerpo suficiente de estudios científicos que demuestren que el uso recreativo esporado con la marihuana en personas digamos después de 21 años de edad causa daños permanentes en el cerebro no existe esa prueba en este momento de eso se han agarrado los legisladores en Oregón Alaska el distrito en Colombia y en otras partes para decir debería autorizarse sin embargo uno puede presumir aunque no haya la demostración última no haya demostración pero eso no significa que no la vaya a ver cuando no hay demostración ¿qué hay? hay indicadores y esos indicadores que muchas veces provienen de otras fuentes no solo de la ciencia porque la ciencia no es el único criterio de verdad esos indicadores apuntan en una dirección muy diferente entonces fíjate el tema de la ignorancia ¿cómo se manipulan? como no hay una demostración y para ellos demostración suele ser ciencia ciencia y solo ciencia como no hay una demostración de ese tipo debe autorizarse un caso parecido es la crianza de hijos por parte de parejas homosexuales es un terreno tan supremamente espinoso tan supremamente complejo más o menos en lo que pueden estar de acuerdo todos es que los estudios que se han hecho son insuficientes pero el problema es que para permitir más estudios hay que permitir que eso suceda más entonces es como un círculo vicioso ese es el tema esa es la falacia ad ignorancia el argumento la populum es el argumento de la mayoría apelar a la opinión mayoritaria lo que decía simpáticamente creo que decía Facundo Cabral millones y millones de vacas no pueden estar equivocadas comamos pasto la mayoría el argumento de la mayoría tiene una fuerza muy grande sobre todo de las personas que no tienen un entrenamiento académico y que no están acostumbrados a elaborar argumentos se dejan llevar por lo que llamamos la corriente la mayoría a veces se aplica esto en la iglesia un señor que le ha causado muchísimo daño a la iglesia teólogo que en su momento escribió cosas muy buenas y luego lamentablemente se fue desviando desviando hasta los desastres que vemos hoy se llama Hans Kühn este hombre Hans Kühn es suizo de nacimiento le ha hecho un daño muy grande muy grande a la iglesia en muchas cosas y uno de los daños que él ha hecho es que él cree que la única forma de gobierno que es válida en la iglesia es la forma democrática porque es la forma de la mayoría y resulta que en la iglesia la mayoría nunca es criterio de verdad la mayoría nunca es criterio de acción como varios lo han dicho de una manera simpática ustedes se imaginan a Cristo preguntando a los apóstoles bueno sometamos a votación ¿me crucifico o no me crucifico? probablemente Judas hubiera dicho sí pero hubiera quedado 11 contra 1 la votación probablemente entonces no hubiera habido cruz no en la cruz en la iglesia las cosas no se resuelven por mayoría pero la falacia ad popum es esa la falacia es la mayoría la falacia ad nauseum ad nauseum indica lo que quiere decir esa palabra también en castellano nauseum es repetir repetir y repetir y repetir hasta que la otra persona por cansancio por fastidio tenga que aceptarlo eso se utiliza mucho como estrategia en los cuerpos legislativos se niega el proyecto de aborto en la siguiente en el siguiente periodo legislativo lo volvemos a meter se negó en el siguiente lo volvemos a meter y así sucesivamente es un argumento ad nauseum con la homosexualidad pasa lo mismo también es la repetición ¿no? si tú insistes muchas veces la gente terminará por aceptarlo el argumento o la falacia ad verecundiam verecundiam en latín significa vergüenza el argumento ad verecundiam consiste en presentar las grandes autoridades que ya han aprobado ciertas cosas que ya están de acuerdo con ciertas cosas por ejemplo como ahora tenemos este desastre de las propuestas que ha hecho el cardenal Casper Walter Casper pues es un cardenal de la iglesia católica entonces uno por ejemplo en el caso mío que soy un simple sacerdote usted a ver usted usted se va a oponir usted va a hablar en público en contra de lo que dice un cardenal eso es argumento ad verecundiam es decir se trata de producir en el oponente una sensación de incapacidad o de vergüenza por la tremenda autoridad o poder que tienen los que sostienen una determinada postura ese es el argumento ad verecundiam una forma light del argumento ad verecundiam es el presentar continuamente lo que se llaman celebridades haciendo aquellas cosas realizando aquellos comportamientos que se quiere que sean aprobados por la sociedad donde más nos están repartiendo dosis casi diarias de esto es con el tema homosexual entonces en estos días Elton John se casó con su hombre con su pared y a eso se le da un despliegue mediático impresionante el matrimonio de Elton John una que fue tenista brillante en su época Martina Labratinova ¿cómo se llama? Labratinova Checa de nacimiento nacionalizada norteamericana que primero se dijo bisexual luego lesbiana entonces se casó con su mujer gran despliegue mediático ese es un argumento ad verecundiam ¿por qué? porque si tú sabes que Tim Cook de Apple tiene esa tendencia si tú sabes que Besos con Z el de Amazon apoya eso no se sabe si lo es no lo ha dicho si Besos apoya eso si tú ves que Elton John hace eso si tú ves que la gente que emocionalmente está muy cerca de ti hace eso ese es un argumento ad verecundiam cada vez te cuesta más trabajo decir que no pero es puro argumento ad verecundiam es una falacia ad verecundiam ad antiquitate es el argumento es el argumento famoso de aquí siempre se ha hecho así siempre se ha hecho así esto lo vamos a ver de aparecer de muchas maneras en las culturas por ejemplo cuando llegaron los primeros misioneros europeos a China se encontraron que una de las costumbres que había en el mundo chino era deformarles los pies a las mujeres de manera que las niñas a las niñas les metían los pies y les mantenían los pies en unos zapatos de madera triangulares que impedían causando dolores e incomodidades en nombre que impedían que se desarrollaran los dedos o sea tú imagínate lo que es impedir el crecimiento a fuerza bruta eso fue lo que se hizo en China durante siglos y siglos porque se consideraba que la única forma elegante para el pie de la mujer era el pie triangular entonces tenía que tener por supuesto los huesos se les atrofiaban se les torcían de una manera repugnante pero para ellos eso era lo elegante y cuando los cristianos empezaron a hablar de que ese era un tratamiento inhumano no, no, no aquí siempre se ha hecho eso siempre somos una cultura milenaria China siempre se ha defendido de nosotros somos cultura milenaria todavía hace un par de años un poco más le escuchaba a un misionero que trabaja en esa cultura que varias veces se ha encontrado con personajes de ese país que le dicen mire el cristianismo tiene póngale dos mil años nuestra cultura tiene cinco mil ¿le queda claro? como quien dice puesto que es antiquísimo hay que seguirlo haciendo siempre se ha hecho así siempre se ha hecho así en esta empresa todo el mundo ha robado por consiguiente si usted llega tiene que empezar a robar porque así es común esta es la cultura que tenemos aquí y bueno hemos mencionado también la vez pasado hablábamos de la una falacia implícite o impliciter sería tal vez mejor decir que consiste en dar ejemplos solamente en una dirección por eso he tratado yo de dar algunos ejemplos que también muestran como esto denuncia cosas de la iglesia porque como cada uno de nosotros tiene sus propias creencias entonces cuando uno va a hablar de estos temas uno trata de buscar ejemplos que ataquen al enemigo por ejemplo al ateo por supuesto los ateos cuando van a buscar argumentos cuando dan un curso de lógica implícitamente defienden su postura presentando todos los ejemplos a partir de las cosas absurdas que se han dicho por parte de personas de la iglesia ese es un modo de falacia también es presentar ejemplos se parece a lo del francotirador dejar sobreentendido dejar implícito que cierta postura es la única verdadera hace poco bajé de iTunes un curso de filosofía moderna muy interesante estoy oyéndolo de a pedazos pero ya me encuentro inmediatamente esto cada vez que se va a hablar de la ciencia moderna oh el tono de voz cambia viene la exaltación viene el ascenso sube y sube y llegó la ciencia pero ustedes saben que también existe una cosa que se llama una cosa muy terrible terrible que se llama la edad media la ciencia en cambio ese es el tono todas las veces ese es un modo implícito de causar una determinada impresión bueno ahí tenemos una revisión de algunas de las principales falacias gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio hoy y siempre por los siglos de los siglos amén aquí tengo una la